Las personas trabajadoras cercanas al área vio algo en una bolsa o en una caja que le pareció extraño y como justamente estaba colocado en la puerta de ingreso al gimnasio y con todos los actos de violencia a los cuales hemos estado sometidos desde el 2008 hasta el día de hoy, pues hizo lo correcto. En ese momento se comunicaron con el vicerector administrativo, el profesor Bernardo Méndez. Yo acababa de salir de la universidad y entonces él inmediatamente se trasladó al gimnasio, les pareció que podría ser un artefacto explosivo, el 6PC ingresó, procedió a desarmarlo, ratificó que era explosivo, afortunadamente no explotó, pero lo terrible de todo esto es cómo es posible que se pueda colocar un artefacto explosivo en la universidad. Pero peor aún, cómo es posible que se pueda colocar en la puerta de un gimnasio donde están haciendo gimnasia rítmica, niños y niños vinculados a la Gran Caracas y vinculados a nuestra universidad. Realmente eso es lamentable. Eso es algo que nosotros tenemos que rechazar contundentemente, lo cual yo estoy segura que la universidad y la sociedad civil y las personas que queremos la paz, pues tenemos que rechazarlo. Y por supuesto, yo en mi condición, no solamente de rectora, sino de mujer, de persona, tengo que estar verdaderamente al lado del rechazo con firmeza, pero llamando la atención a todos y a todas. Juan Eleazar, esto ya es inaceptable. La universidad la han sometido a una violencia del 2008 sin ninguna necesidad. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando los cambios, vamos a seguir teniendo pluralidad en nuestras ideas, vamos a seguir teniendo firmeza y vamos a seguir formando jóvenes al servicio del país. Ahora, doctora, tras esta situación hicieron una evacuación, desalojaron el sitio, ¿cómo operó en este caso la comisión del CICPC, rectora? Sí, aparentemente, formación como te repito que me da el propio vicerrector administrativo, hubo la prudencia, pero la rapidez para actuar en estos casos. Por supuesto, por supuesto, se cercó la zona en donde aparentemente estaba este pretexto artefacto y la gente reaccionó tranquilamente, afortunadamente. No porque estén acostumbrados a la violencia, de ninguna manera. Jamás nos vamos a acostumbrar a la violencia, simplemente porque se actuó con la prudencia, con nuestro cuerpo de la dirección de deporte y las personas que estaban presentes, sobre todo para proteger cualquiera de los niños que estaban haciendo y niñas su actividad de gimnasia rítmica. De tal manera que la universidad está ahorita tranquila, está en calma. Yo salí y pregunté en todas las distintas direcciones, citas al rectorado, mira, rectora, todo está tranquilo, todo está bien, y acababa de salir. Iba a una actividad personal y no tenía yo ni media hora de haberme retirado cuando comenzaron a informarme de lo que estaba sucediendo e inmediatamente actuamos. Se autorizó la entrada del CICPC, se actuó de la forma que hemos conversado y bueno, está todo en calma, pero realmente, afortunadamente, no hay hechos que lamentar, pero es sumamente doloroso que se pueda tener una actitud que pretenda amedrentar a quién de esta manera, cuando lo que están ahí son niños y niñas que utilizan nuestras instalaciones para hacer sus actividades, en este caso de gimnasia. Afortunadamente, te repito, Juan Nazar, yo les agradezco mucho la oportunidad de que se permita que a través de mi voz se le dé calma a la universidad, se le exprese a la universidad que sus actividades continúan en la rutina de todos los días, que afortunadamente todo está controlado, pero que, a Dios gracias, tenemos todavía, yo creo que la suerte o la bendición de Dios de no haber pedido algo distinto a lo que yo estoy narrando, pero es verdaderamente preocupante el rechazo con profunda firmeza, como mujer venezolana, que esto se le pueda estar haciendo a una universidad que lo que es es plural y libre, y seguiremos siendo plural y libre. Gracias.